Y todavía imbuidos por el espíritu del buvalúter y aquí de Rosalía, nos vamos a marcar un plato muy sanote, muy mediterráneo para hacer contraste. Vamos a hacer unos espárragos gruesos, sin hebras, denominación de origen, claro que sí, navarra, y los vamos a hacer con un aliño de aceitunas verdes. Aliño cremoso. Los ingredientes se dicen en un momento, así que es con lo primero que empezamos, como ya es tradicional. Tenemos ahí unos cuantos espárragos, cuanto más gruesos, pues menos cantidad. También te digo que da un gustico. Por cierto, el protocolo te dice que los espárragos se pueden comer con la mano. Luego hablamos de ello. Manzana, en este caso una manzana verde con su toquecito de ácido que le va a venir de maravilla, un poco de perejil. Y para el aliño vamos a emplear aceite de girasol, tiramos la casa por la ventana, madre mía que locura, un huevo, una docena de aceitunas verdes rellenas de anchoa, aceite de olía virgen extra, ahí ya bajamos el nivel, que locura, y pondremos, por supuesto, sal, pimienta negra y todo lo que está mandado en la pera limonera. Así que lo primero de todo, vamos con el aliño. Tenemos por aquí un huevo, huevo de gallina feliz, que en este caso nos va a servir para hacer la vinagreta cremosa. Recordad que las vinagretas, cuando son cremosas, es un híbrido entre mayonesa y vinagreta. Y diréis, ¿y dónde está el vinagre aquí, Iranzo? Pues el vinagre aquí se lo vamos a poner con el líquido de encurtidos, tanto de los espárragos como de las aceitunas. Que sí, que no es un vinagre en sí, pero tiene un toque bastante fuertote de salmuera, de vinagre, con lo cual hace las veces. Ponemos un poquito de sal, no mucha, tened en cuenta que las aceitunas verdes ya tienen ese toque salado. Ponemos aceite de girasol, vamos a dejar una vinagreta bastante dura, que luego aligeraremos con... Vamos a hacer una mayonesa bastante dura y luego aligeraremos esa mayonesa con el líquido de conserva de los espárragos y de las aceitunas. Vale, perfecto. Por aquí, las aceitunas se las ponemos tal cual, son rellenas de anchoa, me a gustito. Las aceitunas, los espárragos y las anchoas es una santísima trinidad maravillosa. Y nosotros aprovechamos, podríamos haberle puesto perfectamente unas anchoicas, pero así nos vale. Y ponemos también el toque de aceite de oliva virgen extra para dar sabor. Qué cosas, eh. Que prácticamente hemos pasado una temporada donde el aceite de girasol, milagrosamente ahora todo el mundo cocina con aceite de girasol. Estamos bastante mal de la chavita. Ahora, yo, la cantinela de en mi casa no entra aceite de girasol, que también la desprecio porque el aceite de girasol tiene su momento y su lugar. Pero de repente en España... En España, pues oye, que no entraba aceite de girasol en las casas, de repente la fiebre del aceite de girasol... Todo porque hay escasez. No se nos está mal lo que nos pasa, porque de verdad, el aceite de girasol, que insisto, que es un buen aceite, pero... Tenemos un aceite de oliva refinado, que es el que para freír, me parece para el día maravilloso. Por supuesto, para pequeños guisos y para aliños como este, y para dar el toque final del sabor, aceite de oliva virgen extra, que además estamos en Aragón. Hay aceites de semillas, como es el aceite de cacahuete, el aceite de maíz, el aceite de colza, que en España está muy demonizado por la desgracia que ocurrió, pero que el aceite de colza estuvo adulterado y por eso sucedió lo que sucedió, pero es un aceite sanísimo y perfecto para frituras. Si no quieres usar el aceite de oliva refinado, es una alternativa maravillosa al aceite de girasol. Con lo cual, al final, te das cuenta de que somos zoquetes, pero zoquetes para un rato, de verdad. Así que vamos a relajarnos. Aceite de girasol, igual que lo usábamos antes. Ahora, de repente, nos damos en vez de pomada, aceite de girasol, en vez de crema hidratante. Pues eso, nos pasa lo que nos pasa. Bueno, ligamos por aquí y dejamos esto bien durito. Como todavía no está bien duro, le terminamos de dar el cuerpo necesario con el aceite barato, con el virgen extra. Nunca me imaginé que diría esto. Terminamos de ligar y ahora fijaos que sí que tenemos una mayonesa bastante más durita y queremos que tenga textura de salsa. Entonces, vamos a coger por aquí y le ponemos un poquito de líquido de las aceitunas. Ya tiene un poquito más de textura de salsa, pero quiero un poquito más. Entonces, voy a coger. Si no se me cae nada por el camino, tengo buen pulso, pero me lo han puesto realmente difícil hoy. A ver, y ponemos un poquito de líquido de los espárragos. Se me ha caído un dedito, pero no pasa nada. Para cómo estaba el plan, bastante bien está. Y ahí lo tenemos. Ahora sí que tenemos una textura de salsa bastante ligerita y es aquí donde queríamos llegar. Perfecto. Esto por aquí, esto por aquí. Voy a probarla porque si hay que rectificar de sal, ahora es el momento. ¡Uy, qué cachondo está esto! ¡Está buenísimo! Porque esta vinagreta la habíamos hecho muchas veces en la pera, parecida. Hemos hecho miles de vinagretas. Son infinitas las posibilidades, pero no dejan de ser salsas emulsionadas frías. La habíamos hecho con aceituna negra en peltre, pero con aceituna verde creo recordar que todavía no. Oye, así es que siempre hay cosas nuevas por hacer en la pera limonera. Dejadme un momentito. Escurro los espárragos. Me quedo con el líquido de conserva, que el líquido de conserva de los espárragos es maravilloso. Tiene muchas propiedades y yo jamás lo tiro. Es curioso que los espárragos, es probablemente el vegetal en el que más diferencia hay en su consumo en fresco y en lata. En el espárrago blanco, que en el verde no sucede, porque es abrumadora la diferencia. Consumimos, yo diría, que en un 90% el espárrago blanco en lata y en un 10% en temporada, pues cuando está fresca. Está cambiando eso. Yo reconozco que antes había niños que no sabían de dónde venía el espárrago, que pensaban que ya salía de la lata y eso está cambiando. Están haciendo muy bien su trabajo los productores de espárrago blanco y ya aquí en Aragón, que también somos tierra de espárrago, por supuesto Navarra, se está consumiendo espárrago blanco cuando es temporada y vamos, es una auténtica gozada las posibilidades que tiene. Bueno, pues lo dicho, se me está haciendo la boca agua, no tenía que haber probado la vinagreta, o sí, porque hay que hacerlo. Dejadme un momento que me recomponga, que pique unos daditos de manzana y volvemos emplatando, ¿vale? Que no cuesta nada. Vamos con los acompañamientos. Tenemos aquí unos tomates cherry, variedad Kumato, estos que son oscuritos, que están muy ricos. Cortamos unas rodajicas. La manzana ya está picada. Y por aquí, fijaos qué manojo de espárragos. Esto es una auténtica maravilla. Qué gozo que da verlos. Entonces, como la vinagreta tiene un color muy parecido al espárrago y casi no se vería, voy a poner un poquito de perejil. Le rompemos un poco el color que tiene, el blanco que tiene, y así la vinagreta se diferencia un poquito más. Qué textura tiene esta vinagreta, ¿eh? Maravillosa. Salseamos generosamente. Así. Dejamos las yemicas que se vean. Sería un pecado taparlas. Preparad, amigos, la barra de pan, también os lo digo, ¿eh? Con esta vinagreta vais a untar y requete untar. Encima, pues mira, ponemos unas rodajicas de los tomates que hemos cortado, que ya habéis visto que lo hemos hecho con el cuchillo de sierra, que es como el tomate muchas veces mejor se corta. La mayoría de ellas. Muy bien. Una vez que tenemos eso, daditos de manzana verde. Mira qué cucada. Toque crujiente y dulcecito. Por aquí y por allá. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, pues nos falta un verdecito por el que dirán. Como siempre, un poquito de perejil. Venga. Plato mediterráneo. Y hervecita mediterránea. Ponemos el verdecito por aquí y ahí lo tenemos. Mirad qué maravilla de ensalada de espárragos blancos con un aliño cremoso de aceitunas verdes. Por cierto, he visto que habéis puesto caras raras. ¿Cómo? Que el protocolo permite comer los espárragos con la mano, no con cuchillo y tenedor. A ver, estos son un poco más complicados porque llevan el aliño. Pero yo a lo que me refería, y voy a hacer la demostración, es que si a ti te invitan a la recepción de una embajada o lo que sea, del embajador de Kuala Lumpur o del país que sea, lo que hay que hacer en vez de coger cuchillo y tenedor, que te van a mirar como si fueses un cani, tienes que coger el espárrago con la mano, sí, 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 con la mano, abrir la boca como un pelícano y hacer esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!